la gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo funciona el evento web balanza de poder y cómo vas a poder llevarte las dos skins así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea que abajo en la caja de comentarios ya estaría participando y también por ahí estaría el mure salud si tú quieres aparecer en el mure salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a me válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo simplemente ingresamos al evento y por aquí serían las dos skins principales una con color rojo y la otra con color amarillo y si nosotros queremos las dos skins simplemente tenemos que girar una vez en el lado rojo una vez en el lado amarillo de nuevo una vez en el lado rojo y una vez en el lado amarillo y así ir girando si queremos las dos skins obviamente el primer giro cuesta nueve diamantes el segundo ya va a subir cuesta 49 el tercero 99 y así van subiendo y al final para llevarnos las dos skins pues con siete giros en cada lado te vas a poder llevar la skin principal obviamente si tú quieres las dos skins te van a sacar muchísimos diamantes en este evento y si tú tan solamente quieres una skin simplemente te vas a girar en un solo lado primer giro nueve diamantes después 49 el tercero 99 y así van subiendo hasta el último que cuesta 799 pero también vas a gastar muchísimos diamantes por una sola skin y el primer giro de nueve diamantes en cualquier lado de premio te darán por ahí unas cajitas con skin de armas en el segundo premio por el segundo giro te dará unas cajitas de ropa en el tercero unas una skin de granada en el cuarto unas pelucas en el quinto por ahí en el lado amarillo te da una mochila super épica en el otro lado rojo te dan por ahí un paracaídas en el sexto premio en el sexto giro en el lado rojo te darán por ahí la el emote de la bandera y en el lado amarillo te darán por el esquino de un dorso algo así se ve y pues al girar siete veces en cada lado te darán las skins principales de cada lado correspondiente y pues obviamente que este evento es una gastadera de diamantes ya depende de ti si vas a gastar tus diamantes por ahí lo vas a invertir porque si o si te vas a ganar la skin principal de cada lado al girar siete veces y así funciona este evento web balanza de poder ya depende de ti si vas a gastar tus diamantes lo vas a invertir por ahí no olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte activar la campanita compartir este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales dejar tu like yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo